Jorge, Oscar y Aristide Gutiérrez de Piñé Quiero quitarme la vida por una mujer que amo Y para curarme esta herida, que a tiempo me estoy quejando Para curarme esta herida, que a tiempo me estoy quejando Oye Iván Jesús, Humbertico y el viejo Iván Zuluaga A que saquéis otra botellita Harold López, Leito Bustillo y Luis Armando Guzmán De Cartagena, pa' San Juan ¡Ay, hombre! Y esto se lo parrandea Carlos Bornaceli, José Mansur Y Carlos Tomás Eberini, el propio Charles Tomás Quisiera vivir tomando, ir de cantina en cantina Quisiera vivir tomando, ir de cantina en cantina Y padecer maldito trago, puede curarme esta herida A ver si el maldito trago, puede curarme esta herida Y hombre peligroso, con un carrojeto, es mi compadre a fin A ver si el maldito trago, puede curarme esta herida ¡Manchetea, lo coño Morales! Juan Carlos Serpa y Juan Carlos Pinedo Vaca, vaca, mis llaves Y allí en Cúcuta Quillo Santos y el doctor Alcides Morales En Cartagena Quisiera vivir borracho, y en la mano la botella Quisiera vivir borracho, y en la mano la botella Y así mi tiempo me paso, y no me recuerdo de ella Y así mi tiempo me paso, para no acordarme de ella Con mucho cariño a Huizo Pasele, y Alfonso Llerena, el colombiano Lo acabo